Bueno, vamos a iniciar la semana como todos los lunes, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya cinco años, cuatro años y medio, todos los lunes, informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Es una información muy importante, porque ustedes saben que si aumenta el precio de las gasolinas, aumenta todo, si aumenta el precio de la luz, el precio del gas, entonces tenemos que cuidar, que no haya carestía. Entonces, vamos a continuar, nos ha ido muy bien en ese aspecto. A pesar de la pandemia, de la inflación que precipitó la guerra de Rusia y Ucrania, se ha venido reduciendo el índice inflacionario poco a poco y esto es muy bueno porque rinde más el ingreso, rinde más el salario, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo. Y poco a poco hemos avanzado y ayuda mucho el quién es quién en los precios. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!